¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? Como todos los que hay en la materia fiscal, la cláusula general antiabuso, ¿en qué consiste este tema? A ver, desde hace bastante tiempo ya se venía pretendiendo establecer principios en el Código Fiscal de la Federación que privilegiaran el fondo sobre la forma. Las cláusulas antiabuso existen en aquellos países donde existe la institución del fraude a la ley y se trata de que las autoridades fiscales puedan ver la razón de negocio y el fondo del negocio para cuando indebidamente te has puesto en algún beneficio fiscal que no te correspondía, reclasificar el acto jurídico. Quiero pensar que eso se pretendía. Se creó un artículo 5A en el Código Fiscal de la Federación que va a estar vigente a partir del próximo primero de enero, que realmente revuelve como cosas. Sí. Y básicamente de lo que se trata en este artículo es que cuando la autoridad fiscal observe que en una operación no hay razón de negocio, le podrá dar los efectos fiscales más gravosos que hubieran correspondido si hubieras hecho el mismo negocio de otra forma. El tema de las economías de opción, de la planeación fiscal, de la libertad de empresa, de los derechos de los particulares a planear, pues está quedando de lado. Porque básicamente la autoridad fiscal a través de este artículo podría en todos los casos estar viendo una operación, un negocio. Estás juzgando que en lugar de tomar el camino A debiste tomar el camino B solo porque el camino B te iba a hacer pagar más impuestos. Justamente hablando de ese tema, ¿qué tendría que tener en consideración el abogado que hace labor empresarial para estar a la vanguardia y no ser víctima del incumplimiento, del desconocimiento de este clausurio? A ver, hoy además de saber derecho, me parece que los abogados que nos dedicamos a la materia fiscal también tenemos que saber de modelos de negocio. ¿Cómo no? Es indispensable entender el modelo de la empresa, el saber la cadena de valor, el entender cuál es el valor que la empresa agrega a sus clientes, cuál es el valor que los proveedores de la empresa le agregan, cómo se asignan riesgos, cómo se asignan costos en un business model canvas, poder tener bien clara la propuesta de valor de la empresa, cómo atrae clientes. ¿Para qué? Para entonces saber si sus operaciones tienen realmente una razón de negocio y tener soportes y tener pruebas. Hoy por hoy, la mayoría de los problemas en tribunales son problemas de prueba y con esta regulación de la cláusula antiabuso, los problemas seguirán siendo de prueba. Pero ahora la prueba será demostrar cuál es la razón de negocio que hubo en alguna operación y esto sale de la ciencia jurídica, esto sale de la técnica contable, forma parte más bien de las ciencias de los saberes económicos y tenemos que entenderle. Claro, no seremos expertos, habrá peritos en la materia, pero sí al momento de estar asesorando operaciones, revisando operaciones, dando nuestra opinión jurídica sobre algo que hace una empresa, tener muy claro los modelos de negocio. Hay un punto que toca, estimado doctor, sobre los modelos de negocio, pero me viene a la mente lo digital, las apps. Híjole, creo que es el gran paradigma que se está tomando en cuenta para el 2020. Aquí, ante lo de antiabuso, ¿qué se podría establecer para prever todo lo que hay de por medio? A ver, la autoridad fiscal no se ha dado cuenta que estamos en la cuarta revolución industrial, que la economía digital está transformando no solamente los negocios, sino la manera en que las personas nos vinculamos, nos relacionamos, convivimos. En estos modelos de negocios disruptivos, de lo que se trata, el valor que tiene, la apuesta que tienen los emprendimientos, es hacer las cosas siempre distintas. Y si la autoridad fiscal va a aspirar a que los negocios se hagan de una manera más o menos tradicional, pues me parece que ahí va a haber un choque importante. Me parece que tenemos que defender la libertad de empresa, que tenemos que defender el derecho de los particulares a sus libertades, a hacer con certeza jurídica sus negocios y a hacer convivir toda la revolución de las tecnologías con los fundamentos jurídicos que tenemos. Además, tomando en cuenta que el derecho no son sólo normas, sino también principios. Por lo tanto, no es ni siquiera indispensable que todo el tema digital esté regulado. Me parece que con las bases contractuales, los principios jurídicos que tenemos, podemos avanzar muy bien. Pero viendo los efectos fiscales de las operaciones que se pueden hacer, todas estas bases contractuales, pues también deberán estar pensando en la justificación, vuelvo a insistir, de las razones de negocio, de los modelos de negocio. Básicamente, el exhorto y la conclusión para aquel abogado con mucho deseo de establecer su propio negocio y no ser un trabajador para alguien más y no ser su propio jefe, ¿qué debería tener en cuenta para así ir a la vanguardia? A ver, pues me parece que las regulaciones, los fundamentos, pero que eso no lo detenga. Siempre hay que pensar fuera de la caja. Habrá que estar viendo cómo satisfacer necesidades de manera más inteligente, utilizando tecnologías digitales, etcétera, para no quedarse rezagado. Pero sí agregar ese valor a los clientes siempre, desde hace siglos y a la fecha. La principal labor que tenemos los abogados por la empresa es darle certeza jurídica y es en lo que tenemos que seguir pensando necesariamente. ¿Qué lectura, qué recomendación les hace a los que nos ven para que estén a la vanguardia en esta materia que muchos han dicho que es imposible que uno sepa todas las obligaciones fiscales que hay y todas las noticias, pero ¿qué les aconseguiría leer? A ver, hoy lo que sobra es información. Sí, claro. Lo que sobra es información. Y hoy más bien el reto es saber cuál información es la correcta, porque hay un montón de información. Entonces, creo yo que, volviendo a los temas digitales, hay ciertas cuentas relevantes, por ejemplo, ciertas cuentas de Twitter que pueden seguir de actores relevantes en materia fiscal, cápsulas que hace incluso el propio SAT, etcétera, que nos pueden ir dando más o menos la orientación, el parámetro de hacia dónde. Yo la recomendación que siempre hago es los viernes leer en la jurisprudencia a la semana. Eso te da el contexto de por dónde va corriendo el balón en materia jurídica. No nos queda más que estar actualizados, estimado doctor, para ir a la vanguardia y agradecer desde luego que nos haya regalado este tiempo, su experiencia y esta conciencia para que estemos haciendo un buen actuar como futuros abogados o abogados. Muchas gracias, doctor Domingo. Ha sido un placer. El placer ha sido todo nuestro. Buenas tardes. Aquí desde Fiscalística 2019, rumbo a resolver y analizar los grandes paradigmas que nos disparan para el 2020. Soy Rodolfo Guerrero Martínez para Coen TV y Coffee Low.